El almíbar nicaragüense se distingue por la variedad de frutas con las que es preparado especialmente durante la Semana Santa. Por ello realizamos un sondeo de precios de sus ingredientes en el mercado Roberto Güembes y conocer cuánto le costará este año a la población preparar este dulce. Según los comerciantes, el valor se mantiene en comparación con el año pasado, por lo que el costo de inversión va desde 300 hasta 500 córdobas, tomando en cuenta la cantidad a elaborar. ¿Qué depende de la cantidad que quieran hacer la gente? Le puede llevar de 500, 300, 400 córdobas. Iguales, amor, los precios no cambian. Tenemos a 50 la bolsa de huatulco, 50 el verde dulce. La docena de mango vale, hay de 100 y hay de 40 la docena, dependiendo del tamaño. El dulce está a 80 las cuatro tapas. Las papayas valen 30 pesos, pues lo tenemos ahorita. Bueno, estamos ofreciendo lo que es el mango, los jocotes y el tamarindo. Los precios ahorita están accesibles. Estamos vendiendo porque la gente ya está alistando su almíbar desde ahorita. Tenemos mango pequeño, a 40 la docena, y de este grande le sale a 80, depende del tamaño. ¿En caso de los jocotes? Los jocotes también, ya está barato. Sale a 10 la docena, a 20 los 25. ¿Así fue el año pasado los precios? Sí, están mejores, porque el año pasado no hubo mucha cosecha de mango ni de jocotes. Estuvo más caro de todo. Marisela Zúniga, quien se dedica a ofertar una gran variedad de dulces en este centro de compras, manifiesta que sus proveedores le están vendiendo 50% más caro que el año pasado, por la escasez de productos a causa de las lluvias que han dañado las cosechas. Todas las cosas están caras. El azúcar, un quital de azúcar, vale 1.300 Córdoba. Donde es la papaya, la docena, vale 350, depende del tamaño y la papaya, ¿me entiende? El mango, lo mismo, está carísimo. Prácticamente todo está caro porque la fruta está escasa. En comparación con el jocote, el año pasado estaba a 200 el bidón. Ahora está a 450, 500 Córdoba, cada bidón de jocote. En el caso de la docena de coco, estaba a 180. Ahora está a 400 Córdoba la docena, cosa que el año pasado estaba un poquito más barato. El almíbaro curvasa se acompaña tradicionalmente con un vaso de pinol o pinolillo simple. Muchas familias preparan este popular postre para degustarlo en sus vacaciones en las diferentes playas del país. Otros, por creencias religiosas, prefieren quedarse en casa y consumirlo en sus días santos. Anduriña Ortiz, Voz TV.